El jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, estuvo de recorrida por la región y brindó una conferencia de prensa en Castelli. Acompañándolo a Aníbal en la recorrida por lo que es la quinta sección electoral, por lo que es la cuenta en cada ensalado, que está preocupado en ver las obras que se están realizando, que se están llevando adelante y además contarle su visión de futuro a los intendentes de toda esta región. Bueno, es importante el compromiso que ha asumido en lo que tiene que ver con la construcción de la ruta que nos une con Buenos Aires. Nosotros tenemos que preocuparnos con ese plan maestro de las rutas y de caminos rurales. Pinti cuando hacía salsa criolla utilizaba una humorada, pero que tenía mucho de serio, mucho de dramático. Él decía, la ruta 14 le dicen la ruta de la muerte. No es la ruta de la muerte, es Angosta. Bueno, hoy ya no es más Angosta, hoy es una autovía. Hay lugares donde no se soporta más. La 5, entre Luján y Carlos Casares, ya no soporta más que sea una sola vía, como estamos viéndola hoy. Bueno, en este caso, lo que usted me está preguntando, pasa exactamente lo mismo. Son dos tramos, el uno que es San Clemente, con esa, con esa, Pinamar, y después el otro tramo que es Miramar, Mar del Plata, la circunvalación de Mar del Plata y la conducción hasta Villagese. El primer tramo es el que va a estar empezando a corto plazo, que es San Clemente, con esa. Ya comenzó la parte que es Miramar, Mar del Plata. Lo que nos queda en el medio después es con esa, Pinamar, y la circunvalación de Mar del Plata, más el tramo que va entre Mar del Plata y Villagese. Esta parte la hizo el Estado Nacional. Nosotros nos vamos a ocupar de que, de alguna forma, la más pronta posible, podamos terminar toda la traza. Estamos muy convencidos de que hay que trabajar en ese sentido. Allí, se reunió con los dirigentes de la región para bajar los lineamientos de cara a las elecciones de octubre. Trabajar cerca del vecino, caminar, recorrer, llevar nuestra visión, el lineamiento que está planteando, lo que tiene que ver con la política de seguridad, la política de salud. Es claro que hay un solo proyecto, que es el proyecto nacional, que estamos todos trabajando por Daniel Scioli, presidente, porque va a garantizar que continúen las conquistas que hemos tenido en estos años y que continúe, además, este proceso que se está dando de conquista permanente de derechos.